Después de al menos 50 años sin un lugar en condiciones adecuadas para entrenar, parece que los atletas de Jalisco por fin tendrán una pista que irá de acuerdo a sus necesidades para practicar este deporte. Sin embargo, éstas se ubicarán en los límites de Tonalá y Guadalajara en el Parque Solidaridad. Después de los Juegos Panamericanos, los atletas de la metrópoli tendrán al menos dos opciones para entrenar en el alto rendimiento, la pista del Polideportivo Revolución en el Estadio Panamericano en Zapopan, pero este último ya es utilizado por béisbolistas, pues es infraestructura de charros de Jalisco y mariachis de Guadalajara. Así, el destino para los representantes jaliscienses ahora será el Parque Solidaridad, ubicado a 25 kilómetros de su último lugar de entrenamiento, una noticia que no cayó en gracia de todos los que entrenaban en Zapopan debido a los traslados que deberán hacer ahora. El tema no es nuevo, en los últimos 10 años los atletas jaliscienses han tenido que emigrar de un escenario a otro para continuar trabajando, y sin importar esto, los exponentes han logrado resultados destacados a nivel nacional e internacional. Desde que charros de Jalisco regresó a la actividad profesional, las autoridades estatales prometieron construir una pista y los charros de Jalisco aportarían 40 millones de pesos para esta infraestructura. Los rumores de nueva cuenta apuntan a ello, sin embargo, son solo eso en este punto, y por ello, los atletas de la metrópoli esperan que ya no sean solo palabras como en aquel 2014, exigen que ahora sí sea un hecho y cuenten con una pista de alto nivel para que logran entrenar en un escenario que sea lo más cercano a lo que enfrentan en cada una de sus competencias internacionales.